Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a vuestro canal, el taller de electrovicios, yo soy Robert Guti y ha llegado la hora de revelar a los ganadores del sorteo que comenzó hace 10 días y bueno, como digo, ha llegado la hora de revelar quién son los dos afortunados bueno, tenemos 5 entradas inválidas, así que vamos a eliminarlas efectivamente, y ahora sí vamos a darle al botoncito para ver quién nos sale bueno, para que no haya confusiones, el primer usuario o la primera persona que salga será el ganador del primer premio y por consiguiente, la segunda persona que salga será el ganador del segundo premio así que vamos, manos a la obra y a ver qué nos encontramos como veis, ponen 2 ganadores vamos a darle a ver quién nos sale quién nos sale y aquí tenemos a 2, como digo, 2 ganadores el primero, que se lleva el primer premio, va a Perú Cristian Maldonado Pacheco y el segundo afortunado es Romel Hurtado y se va a Altagracia, Venezuela enhorabuena gracias por participar muchísimas gracias, de verdad y bueno, ojalá esto vaya creciendo poquito a poquito y hagamos sorteos mucho más potentes con artículos y con productos mucho más llamativos incluso más caros y poco más muchas gracias de nuevo gracias por la confianza por el apoyo y continuaremos con los siguientes vídeos ahora bien, lo que sí nos toca es ponernos en contacto y que todo vaya bien un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo chau